¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a Esto que es Ráfaga, el noticiero semanal de Hoss Rashford. La anterior emisión podemos decir que fue la 1A, porque ahora veremos si los temas comentados sí dieron nota a lo largo de esta que fue la semana 33 del año. Y en esta ocasión efectivamente podemos decir que los dos temas nos dieron nota. Primero, en el caso de la UNEFA, la solicitud de jugadores de quinto año en la Liga Mayor para poder despedirse jugando durante 2021 y no ver rota de golpe su carrera colegial sí se mantuvo como una nota muy comentada. Sobre esto la información comenzó a fluir desde el propio lunes, día en el que un amplio grupo de estos jugadores difundió un video en el que le solicitan a la Liga que los deje despedirse jugando. El video tuvo una gran aceptación en redes sociales y ha sido visto por miles de personas, quienes en un amplio número apoyan la petición, así que los jugadores esperan haber logrado hacerse presente en la mente de los directivos. Para el miércoles los directivos se reunieron. Sabemos que no hubo un acuerdo formal en torno a este tema y que aún falta mucho para poder encontrar una solución a ello. Se dice que el Politécnico y la UNAM presentaron propuestas sin tener claro el contenido de ellas, ya que desde la directiva de la UNEFA se ha pedido a los participantes en las reuniones que no filtren información, que no comenten nada de lo charlado ahí con los medios de comunicación y principalmente con algunos que le parecen o que le suenan incómodos a los directivos de esta versión de la UNEFA. Se dice que tanto la propuesta del Politécnico como el de la UNAM aceptarían a los jugadores, pero la de la UNAM por alguna razón fue desechada y la del Politécnico sí es un poco más aceptada, ya que prioriza la parte académica. El Politécnico dice sí que jueguen, pero sólo siempre y cuando estos jugadores mantengan aún un nivel o se mantengan aún ligados a la parte académica, es decir, que estén estudiando. Se dice también que la Autónoma de Nuevo León es una de las organizaciones que está en contra de esto y que también al lado de los tecos de la Autónoma de Guadalajara han sido dos de las instituciones que parecen no tener prisa para que esto se resuelva. Así aún no sabemos si todo está en el aire. También nos damos cuenta o nos hemos percatado que en torno a la pandemia la UNEFA parece haberse olvidado ya del tema. Ya no están trabajando en la creación de protocolos que permitan regresar de forma sana y eficiente a los entrenamientos. De ningún nivel, no sólo de la Liga Mayor, sino de las infantiles y demás. La UNEFA parece ya haberse olvidado. Cancelaron la Liga Mayor y parece que ya se olvidaron que vivimos en la pandemia. Así que, bueno, no sabemos qué podemos esperar ahora en la UNEFA. Solamente su mutismo. Están callados y no quieren decir nada, no quieren comentar nada. Ojalá y no aparezca nuevamente con un capítulo más de la saga de Star Wars, porque la realidad que para muchos de nosotros fue lamentable ver el mensaje, que tuvo buena intención sin duda, pero que fue presentado de una manera no tan adecuada para la gente. Y bueno, hablemos del segundo caso que estuvimos pensando que nos daría nota y que sí dio nota a lo largo de la semana. Ana Gabriela Guevara no confirmó, pero tampoco desmintió el haberse ido a jugar golf en horario laboral. Mantuvo silencio total en torno a este tema. De hecho, la información que surgió sobre la institución salió de otros frentes y no de la propia CONADE. Mediante un análisis sencillo, el comentarista Enrique Garay evidenció la falsa información que la propia Ana Guevara presentó en una entrevista muy a modo realizada y difundida por TUDN en Televisa. En este programa, la directora de la CONADE afirmó que hay detectados 6.743 atletas para participar destacadamente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero principalmente como lo que ella misma llamó una renovación del 75% de la delegación mexicana de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. Garay cuestiona estos datos al señalar que esta visión no está basada en números reales, lo que sin duda es cierto. Y como ejemplo pone el atletismo, donde la directora de CONADE afirma que hay 1.147 prospectos, siendo que en la IAP, la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo, solo se reconoce a 41 mexicanos TUD20, que es el semillero Rumba París 2024, dentro de los mejores 100 del mundo. Es decir, que esos casi 7.000 atletas que Ana señaló no existen, o que al menos ella nos diga en dónde están, de dónde sacó ese parámetro, por qué 7 millares de atletas tenemos talentosos y nadie sabe nada de ellos. Es decir, que como el propio Garay puntualiza, en este análisis que decimos es quizá muy sencillo y por ello es más grave, porque en un análisis más profundo los números que presentó Ana Guevara serían totalmente desmentidos y seguramente destrozados. Lo que dice Garay es que se trata de un proyecto de trabajo basado en datos falsos, porque la información que presenta no es real, así que califica este proyecto como totalmente falso. Lo más gracioso de esto es que el proyecto de Guevara marca el atletismo como la federación que aporta un mayor número de atletas destacados, siendo que es la federación más atacada durante su gestión como responsable del deporte mexicano. Sin duda, algo para Ripley. Solo como un dato a destacar, habría que decirle a Ana Gabriela Guevara que el Comité Olímpico Mexicano registra a un atleta en Juegos Olímpicos solamente cuando este atleta está dentro de los mejores 16 del mundo y en este momento no muchos están en ese rango, por lo que sus números parecen muy alejados de la realidad. Pero la nota más relevante de la semana en torno a la CONADE y a Ana Guevara la dio el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de gira por Sonora, estado natal de la exvelocista, fue cuestionado en torno a los escándalos legales de la exatleta, que todos sabemos busca ser candidata a la gobernatura del estado. De manera enfática, el presidente señaló que él no cubrirá a nadie y afirmó que no será tapadera de nadie, pero en el caso de Ana Guevara mantuvo su defensa férrea, pidió no hacer juicios sumarios ni linchamiento político y lo peor aún, redujo las acusaciones sobre Ana Guevara a un simple acto de politiquería de cara a las elecciones, donde él estipula que simplemente se le está atacando para bloquear su carrera política, con lo que desvirtúa las acusaciones que se han hecho en su contra, en contra de la institución que dirige, con pruebas muy reales y muy claras. La actitud del presidente es totalmente de defensa a Ana Guevara. Afirmó al mandatario que la Secretaría de la Función Pública ya realiza una investigación, pero no señaló si ha exigido o exigirá resultados prontos en torno a los conflictos legales de la directora de la CONADE. Así, lo que se percibe es que Ana Guevara cuenta con un fuerte apoyo desde la presidencia, quizá tan fuerte como los propios escándalos que la rodean y que cada día crecen más. Y bueno, esto fue Ráfaga, el nuevo espacio noticioso y semanal de Horlar Sport. Y ahora no nos resta más que esperar noticias sobre estos temas que seguramente les estaremos comentando. Y recordarles, este programa se transmitirá en dos ocasiones. Primero, el domingo, en el que hablaremos de los temas de los cuales esperamos que haya noticia a lo largo de la semana. Y después, en viernes, para saber si estos temas realmente nos dieron nota. Así que nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.